La temporada 2012-2013 de la Liga Nacional de Básquet significó el regreso de una importante camada que estaba desde hace muchos años en Europa. Aunque también sirvió para repatriar a dos jugadores que estuvieron en Brasil, Luciano González y Federico Camerich. Aquí en uno contra uno hacemos el repaso de los que volvieron a la Argentina. Boca Juniors apuntó a dar un salto de calidad en esta temporada y entre sus apuestas figuraron dos jugadores con largo recorrido por el viejo continente. Uno fue Franco Migliori, que tuvo su explosión en la Liga Nacional jugando para gimnasia de Comodoro Rivadavia entre 2002 y 2004. Desde allí, con 22 años, partió al básquet de Italia, donde estuvo hasta la última temporada. Si bien la mayoría de su etapa italiana fue en el ascenso, destacándose por su entrega y su buena mano en el tiro externo, también pudo mostrarse en el máximo nivel del pala canestro. Tras un paso aislado por Libertad de Sunchales durante el año 2010, el alero se sumó al proyecto Ceneise, donde todavía no ha podido encontrar un rol de peso, promediando tres puntos en casi nueve minutos de juego. La verdad que la Liga es durísima, con muy buenos jugadores nacionales. Yo hacía mucho tiempo que no estaba acá, me encontré con nuevos jugadores, la verdad que es una liga muy competitiva, muy bien los americanos. Y bueno, yo en lo personal, tratándome siempre de ganar un poquito de minutos más, porque bueno, en lo personal es obvio, todos queremos jugar. Sé que somos un planteo muy largo, que hay que pegarse los minutos todos los días, todos los partidos, pero estoy contento porque bueno, estar en un club como Boca, por todo lo que representa en el básquet y afuera del básquet, yo creo que a cualquier jugador le gustaría estar en este club. Así que contento, orgulloso, tratando de hacer el máximo para defender los colores de esta camiseta y bueno, y ver, seguir por un buen camino, esperemos que siempre mejorando. El otro repatriado por los Belchegarcía fue Federico Van Laque. El escolta también partió muy joven, directamente desde el Torneo Nacional de Ascenso, sin ninguna experiencia en la elite nacional. Su primer destino fue la segunda categoría española, y desde allí forjó su carrera que alternó entre la LEV y la extraordinaria ACB, donde se afianzó en los últimos años, convirtiéndose en un jugador confiable, tanto en el Blancos de Rueda de Valladolid como en el Juventud de Badalona. En su vuelta al país, mostró sus credenciales con la camiseta de la selección jugando en buen nivel y conquistando el sudamericano en Chaco. Ya con la azul y oro, su desempeño fue de la mano de la irregularidad del equipo, alternando picos altísimos, como lo hecho en el Super 8 en Corrientes, con actuaciones más apagadas, pero sin dudas, confirmó ser un jugador de altísima calidad para la Liga Nacional. La verdad que no me conformo, siempre quiero más. Por mí jugaría como el Super 8 siempre. Pero intento aportar, intento sumar en todo momento y hay días que me toca anotar y hay días que no, hay días que me toca defender o agarrar rebotes, pero siempre quiero sumar, quiero que el equipo juegue bien, que la gente disfrute de nuestro juego y cuando no lo hace me voy muy dolido, muy triste, porque realmente tenemos calidad para hacerlo. Una liga muy dura, muy física, pero bueno, intentando disfrutar lo máximo posible de estar en mi casa, en mi país y de disfrutar de la liga que nunca había jugado. Víctor Baldo ya se había establecido en Europa como un jugador de rol, haciendo sus aportes desde el banco. Emigró en 2001 tras varios años en regatas de San Nicolás y dos títulos con estudiantes de Olavarría, donde vivió su mejor momento. Con algunos pasos por la led, el ala pivote se afianzó en la ACB, donde totalizó 235 partidos en cuatro equipos y un título en una breve estadía en el Tau. Después de su última campaña en el Burgos, aterrizó en Bahía Blanca para sumarse al proyecto de Weber Bahía Estudiantes, donde no ha sido tan determinante como algunos esperaban y ha tenido que lidiar con algunas lesiones, en lo que se ha convertido el karma de los bahienses en la temporada. En Formosa, por su parte, apostaron fuerte por Nicolás Llanela. El base que brillara en el Estudiantes de Olavarría bicampeón y volviera por una temporada a su gimnasia de La Plata en 2001-2002, se afianzó definitivamente en el viejo continente, jugando tanto la liga italiana como la española. Allí, la ACB tuvo sus mejores años, convirtiéndose en un referente del Granada, donde estuvo durante seis temporadas entre 2005 y 2011. Su nivel lo llevó a ser siempre tenido en cuenta para los preseleccionados argentinos de cara a las grandes citas, y este año aterrizó de nuevo en el país para comandar a La Unión. Una lesión retrasó su debut en un equipo al que le viene costando encontrar el rumbo, más allá de que su rendimiento suele ser uno de los puntos altos del equipo. Bueno, primero la vuelta se dio más que nada por una decisión familiar, ya hacía, yo la verdad que hace rato ya tenía ganas de volver, pero bueno, este año se dieron un poco todas las circunstancias, un poco que nació mi segundo hijo, ya no teníamos tantas ganas de movernos con tantas cosas, el tema también del momento que está pasando Europa también influyó, así que bueno, se dio la posibilidad de La Unión, donde tengo la suerte de poder estar con Federico Marín, que es un gran amigo mío, así que bueno, eso fue uno de los puntos más importantes como para elegir La Unión de Formosa. La estoy pasando bien, que eso era también un poco lo que buscaba en esta Vuelta Argentina, poder disfrutar de muchas cosas, así que no, se están haciendo bien, se juega el truco, hay mucho más vida de equipo que por ahí en Europa, eso es un poquito más frío, así que por ese lado la estoy pasando muy bien. Con el crecimiento, con esta vuelta de jugadores importantes y con los jugadores que están saliendo creo que se puede apuntar, creo que hay que apuntar a eso, a lo mejor, a ir creciendo e ir pareciéndonos a eso, pero creo que todavía se está un poco lejos de eso. El Lobo Platense también fue el último club en el país de Javier Bulfoni antes de desembarcar en el Mallorca de la Leve Española para la campaña 2002-2003. Desde ahí se afianzó en el segundo nivel hasta conseguir el ascenso con el León y así poder debutar en la ACB. Una vez allí, jugó también en el Manresa y las últimas temporadas en el Blues & Mombus con el que descendió y volvió a ascender, cerrando su periplo en la Liga Endesa, promediando 10 puntos por partido en cuatro temporadas. La Liga Nacional lo recuperó este año con la camiseta de Atenas, donde ha demostrado su carácter, su entendimiento del juego y su tremenda mano en el tiro de tres puntos para convertirse en pieza clave del griego cordobés. Primero las infraestructuras, nada que ver, acá vas a las canchas y te patinan, si no es por humedad es porque está sucia, con las infraestructuras es muy distinto. Y después, bueno, el juego acá está, la verdad está lindo, está muy físico, obviamente comparar qué diferencia hay, hay mucha por los montos que se manejan, pero esta liga realmente está, a mí me gusta mucho. Diego García también fue subiendo escalones en el Baje de Español. Tras brillar en el Benur de Rafaela, que se quedó con la Liga 2006 y un paso por regatas de corrientes, le llegó su chance europea en el Burgos del Ascenso Español. Tras dos años allí, saltó a la ACB, donde disputó tres temporadas en el Blancos de Rueda Valladolid, aportando siempre su capacidad anotadora. Esa virtud fue la que volvió a pasear por las canchas argentinas al regresar este año a Libertad de Sunchales. Tras algunos partidos afuera por una lesión, el escolta hizo pesar nuevamente su explosión y poder de gol en un equipo que aspira a pelear bien arriba. Por último, está el caso de Patricio Prato, que emigró tras poca participación en Atenas y eligió la experiencia universitaria en St. Bonaventure en los Estados Unidos, antes de dar el salto a Italia, donde se hizo un nombre tras recorrer las dos principales categorías. En total, completó siete campañas en la A y cuatro en el Ascenso, donde estuvo las últimas tres defendiendo con buenos números los colores del Imola. Lanús fue el encargado de repatriarlo. Y el runchito ha respondido a la confianza de los granates, convirtiéndose en pieza clave de un equipo que pelea la punta y quiere seguir subiendo. Nunca tuve un representante acá, nunca tuve un representante porque me adapté allá, porque estaba allá. Estaba haciendo mi vida allá y pensé, y mi ilusión era volver, quizás no este año. Por eso nunca estuve, nunca me puse en el mercado, nunca vine y dije, bueno, no entro en el mercado. Lo hablé con mi representante, hubo una posibilidad, le digo, mirá, porque la cosa se estaba poniendo bastante difícil en Europa y le digo, mirá, fijate qué posibilidades hay. Yo desconocía muchísimas cosas de la liga y las desconozco todavía, pero bueno, para ir mojándome los pies, digamos, con todo este tema. Y bueno, surgió esta posibilidad de otro equipo que, bueno, al final yo no estaba muy decidido a volver, pero no estaba totalmente decidido. Empecé la pretemporada en Italia sin equipo, sin firmar, porque estaba, bueno, como te digo, estaba muy difícil en cuanto a la parte económica. La crisis se lleva también al básquet y apareció esta cosa de Lanús. Tuve la suerte de que aparezca esto porque es un club, como te decía, con ambiciones, un club organizado. Me dicen muy bien, yo lo estoy descubriendo y la verdad que anda todo muy bien por ahora. Y bueno, ¿y dónde jugó mi viejo? Que lo hace, ya me he encontrado con varios señores de 70, 60, 80, viste, que me cuentan historias básquetbolísticas y no, viste, de mi viejo, de mi familia que vivía acá en la esquina, viste. Así que lo hace un poco especial eso también, viste. Yo lo he visto a mi papá, ya vino, estuve tres fines de semana, fue uno a Río Tercero y después vino dos acá, viste. Así que, y cuando lo vi entrar al club, honestamente, lo vi emocionado, lo vi revivir muchas cosas de aquellos tiempos, ¿no? Y la verdad que me ha dado mucho gusto. A esta lista se sumó en los últimos días el nombre de Pancho Hasen, que se convirtió en figura histórica del Estudiantes de Madrid, donde estuvo 10 años consecutivos en el mejor nivel europeo, antes de cerrar su periplo en el Sevilla. Ahora, vuelve a Estudiantes de Bahía Blanca, que fue el último lugar donde jugó en el país, antes de emigrar en 1999. Veníamos hablando hace mucho tiempo y, bueno, de la oportunidad de poder regresar a Bahía y, bueno, se dio esta decisión que tomó la decisión, basado un poco en las ganas de venir a jugar acá, a Bahía, y a echar una mano, ¿no? Sobre todo porque, bueno, es un momento donde necesitamos, o donde esas actitudes realmente se aprecian mucho, ¿no? En los momentos más complicados. Y, bueno, realmente sumamos a otro jugador de grandísima jerarquía y, aparte, un gran amigo. Y el tema económico no fue ni siquiera un tema. De hecho, él nos dijo que directamente lo viéramos nosotros. Una llegada que nosotros realmente anhelábamos mucho porque prácticamente hoy está, bueno, está Monteky, está Spill, está Cepo Ginovili que ahora está trabajando con los chicos. Bueno, estamos todos los que estábamos fuera y, bueno, el retorno que esperábamos, obviamente, era el de Pancho. Así que es un, aparte de ser una decisión muy buena para el equipo, es algo que va mucho con lo emocional porque realmente es un gesto, como te digo, de muchísima grandeza y que a nosotros nos ilusiona y nos llena de energía para seguir haciendo lo que hacemos acá en la ciudad de Río.